Mi nombre es el profesor Luis Antonio Espinoza Ramos, de la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Aropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basada de Roma, TANGLA. Me corresponde ser responsable del proyecto de uno de los proyectos de investigación financiados con fondos del canon minero de la Universidad Nacional Jorge Basada de Roma. En este caso, el proyecto es investigación y desarrollo de las tecnologías de cultivo de peces marinos de importancia económica. Dos peces son la corvina, silu gilberti y el sargo, anisotremus escapulares en la región TANGLA. El objetivo es investigar y desarrollar las tecnologías de cultivo de la especie indicada. Ese es el objetivo general. Los objetivos específicos, evaluar los parámetros físicos, químicos y biológicos para las etapas de larva. Evaluar los parámetros físicos, químicos y biológicos para la etapa de alevinos y de juveniles. Nosotros consideramos que una de las alternativas es el desarrollo de la acuicultura. O sea, cultivar estos peces, en tanto aquí en la zona ya terrestre, en tanques de cultivo. Asimismo, desde el punto de vista social, ya lo hemos manifestado, las asociaciones de pescadores artesanales como responsabilidad social de nuestra universidad y los aspectos ambientales, el desarrollo sostenible de la especie. Estamos aquí en la primera parte, digamos así, que es la zona de cultivo del alimento vivo. De aquí partimos para desarrollar un programa de cultivo de la especie indicada. O sea, arrancamos con las microalgas, posteriormente con algún alimento vivo, como es el caso de los rotíferos y finalmente la artemia. El proyecto se inicia con la captura de los reproductores en las zonas marinas de acá de la región Tacna. Nuestro centro de captura fue la playa de Yostai, donde se capturaron los reproductores de zargo. Fueron traídos acá al centro de acuicultura Morro Sama, instalados en un tanque de 4 metros de diámetro con 78 centímetros de altura, con flujo de agua continua, aproximadamente 1.5 litros por segundo. Se sufrieron un periodo de adaptación. Por ahora estamos trabajando con ya alevinos, con juveniles, de esos reproductores que fueron capturados en su oportunidad. Llegan acá hasta un periodo de cuarentena. Posteriormente se le da alimento, en principio alimento natural, consistente en el muy muy, merita análoga. Posteriormente ya se utiliza harina de pescado para complementar y finalmente ya un alimento artificial preparado por los jóvenes con determinados niveles de proteína, carbohidratos y grasas para poder mantener este stock de reproductores, tanto de corvina como de zargo. Contamos con un ambiente con tanques de 4 metros de diámetro, con flujo de agua continuo. Estamos trabajando con estos juveniles y colocarlos en estos tanques para ver el crecimiento en este tipo de tanques de cultivo. A pesar de eso también hemos hecho un trabajo de investigación con tres niveles de proteína, 40, 45 y 50% de proteína, con juveniles de zargo. Estamos evaluando esto también para presentar y hacer el artículo correspondiente. De manera tal que no nos quedemos allí. Igual acá estamos viendo por ejemplo lo que es microalgas, lo que estamos viendo rotíferos y lo que estamos viendo artemias. El encargado del área está haciendo un trabajo con lo que es copépodos marinos, es decir, sacar los copépodos, seleccionar estos copépodos, cultivar estos copépodos. Al respecto tenemos coordinaciones ya con el doctor Manuel Dandé de la Universidad de Vigo, especialista en lo que es copépodos, de manera tal que estemos trabajando y eso nos permitiría avanzar en nuestra investigación. Es importante manifestar de que en la Universidad Nacional Jorge Basáder y Roman Tangna hacemos trabajos de investigación. Estamos con proyectos de investigación apoyados con fondos del canon minero. Y en ese sentido invitar a estudiantes de pregrado, de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, para que nos visiten y puedan evaluar la situación en la cual pueda permitirle también a ellos desarrollar o hacer sus trabajos de informes de tesis, sus prácticas preprofesionales a los estudiantes y tesis para maestría y tesis para doctorado. Nuestra oficina en la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la ciudad universitaria. La señorita Cintia Fernández está a cargo de la oficina y coordinar de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde, donde ustedes puedan tener información o de repente realizar una visita guiada aquí en el Centro de Agricultura Morrosama del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, con quien tenemos firmado un convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo de este proyecto. Gracias por ver el video.